Los que tienen, no nos vamos a seguir esta noche, carajo, nos necesitamos para los dirigistas, para los señoritas y amigos ¡Unos! ¡Suscríbete al canal, mi joven! ¡Unos! ¡Unos! ¡Un! 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 Te juro que nadie más Te amará como yo Por ti no te crees Por ti no te crees Por ti no te crees A ti no te crees Que no te crees Que no se pascares Por ti no te crees 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 Que no te crees Que no te crees